¿Tienes un modo carrera con un equipo humilde así de segunda división o así tipo Eibar o a la vez? Tendremos Modo carrera con el peor equipo del fútbol Ahí lo dejo Y ahora mismo tengo una serie en Football Manager que es con un equipo de segunda vez Así que tengo series con el equipo humilde Football Manager la tengo actualmente En FIFA la tendremos No quiero decir cuándo la tendremos porque no puedo confirmar, no quiero confirmar fechas Igual después tengo que atrasarlo o lo que sea, pero la tendremos Hay que enfrentarse a la Stonville ahora en la Premier League después de ganar al Leverkusen Y antes de volver a enfrentarnos al Leverkusen En el partido de vuelta En la Premier nos hemos colocado por encima de Tottenham 4 puntos por encima de Tottenham Ya tan solo 2 del Manchester City y a 4 del Liverpool Teniendo el Liverpool un partido más La cosa no está mal, eh La cosa no está nada mal Vamos a ver el tema cansancio como anda Y aquí pues tendrá que venir mi amiga a la simulación rápida y... Espero que no me la líe Es lo único que puedo decir Salivado de mauropanos cerrando en defensa y... Manda de resistencia a 81 Si tienen ahí y one bisaca por ejemplo están más cansados pero... Mi somado está 96 Ya creo que podemos ir, eh Sí creo que vamos a ir así al partido He cambiado los centrales porque eso sí que se cansan bastante Sí que tienen poca resistencia Por cierto, creo que la predicción no la ha puesto A ver... Eh... Predicción No había elegido el resultado Me voy a ganar los otros Y ahora Pues Aston Villa-Arsenal Sigo la acción rápida Por favor en Villa Park No me la líes No me la líes No me la líes el juego Y con gol de Kieran Tierney Ganamos a Aston Villa Y sumamos otros tres puntos en Premier Que nos están acercando peligrosamente al título Nos estamos acercando peligrosamente al título ¿Leíste mi idea de monocarrera con un entrenador de ir cambiando de equipo? Eh... Sí, la leí, la leí No te llamas en YouTube, tío Carabandit Porque no me suena nada a un usuario que se llame así Eh... Esa serie sería un poco... De hecho creo que te contesté al comentario Eh... Que sería una serie un poco como... Por el modo carrera de trotamundos, ¿no? Que tantas veces hemos hecho O sea, un poco así Un modo carrera de trotamundos Y el cambio de equipo O sea, un poco así Vale Voy a poner a la predicción Voy a poner a la predicción Porque... Volvemos a enfrentarnos a la Vercus Esta vez de vuelta Quiero ver sobre todo cómo está físicamente Carles en YouTube Vale Claro, Car de Carles Andit Supongo que serán de tus apellidos ¿Qué duda va a hacer? Eh... Sería parecido a la de trotamundos Pero estaría guapa Sí A ver Podríamos hacer una serie Así No sabes lo que yo ya he dicho muchas veces A mí me gustaría ir eligiendo destino Y eso es algo que no puedes hacer O te limita Y que verdad es que se puede hacer el truco este, ¿no? De poner a cláusula a tu euro Y... Y ahí te echan Y puede ser que a un equipo peor Pero... Complicado, ¿eh? Complicado y sobre todo Una serie así Tiene que ser una serie larga Una serie de una temporada Es una serie de 3, 4 o 5 temporadas Corse, mira He hecho con el Eibar Dos o tres series, ¿eh? Tienes en mi canal de YouTube Lo tienes por ahí en el canal de YouTube El Nightbot lo pondrá por ahí No, sí Si escribes YouTube en el chat Quiero que te lo pones Y ahí tengo... Tengo dos o tres series hechas Con el Eibar en FIFA Pues mi saca de cansancio Va a regular ¿Cómo va a regular de cansancio? Pues mira Quedas atrás Y... No te cansas tanto Tierney también va... No tan cansado Pero también queda detrás Evitamos... Evitamos cansancio Después a Aubameyang Me hizo más un poco cansados Ambos Pero claro Es que nos estamos jugando Pasar a las semifinales de la Champions No puedo estar aquí haciendo restricciones La verdad que no La predicción está casi acabada Así que vamos al lío Partido contra Bayer Leverkusen Entra Danfries en el lateral derecho En lugar de Wender Entra Palacios En el centro del campo ¿Quién estaba ahí? No lo sé Entra Patrick Sik en punta Y León Bailey en el izquierdo Pues contra el Bayer Leverkusen Que vamos ahora al partido de vuelta Y a ver si conseguimos Conseguimos que mi amigo Radeki Pare todos los tiros Por lo menos conseguimos meter un gol Y ya un gol nuestro Obliga a Leverkusen a marcar 3 Eso Intra Dici Para Leverkusen Y un gol Y nos olvidamos de esto No me sale algo de apostar Pues porque ha sido tarde Ha sido tarde Es un minuto lo que No porque ha puesto yo Tampoco creo que necesito más tiempo A ver Si Leverkusen Ganan los 90 minutos Si te vas a prórroga La predica en Leverkusen Si Si la predica Me salpa el tío No es a quien pasa A la eliminatoria Si Leverkusen Ganan a 1-0 La prórroga Yo marco un gol Y acaba el partido 1-1 La Leverkusen Y dos prórroga Que ha podido La prórroga se da Porque Leverkusen Ganan dos partidos Fácil dentro Va la falta Va Bailisic Ojo ¿Le sacan en corto? Vale, vale, vale Tampoco Tiro Y ojo Leverkusen Porque ese partido Yo ya lo he dicho antes Este partido No iba a tener nada que ver Con el primero Pero es que ha pasado Siempre lo mismo O sea, la lleva Rashford Rashford línea de fondo Balón atrás para Mison Maung Y Mison Maung Que marca El primero de este partido Mira, pues había empezado mejor El Leverkusen Pero llegamos Y marcamos Lo que Mison Maung No pudo marcar en la ida Porque Radeki Lo impidió 0-1 Empezamos ganando en Alemania El Leverkusen forzado A marcar Tres goles Difícil, eh Muy difícil Muy difícil Ahora un momento Pues si puede ser De presionar arriba Y intentar conseguir Un saúl Bien salido Aireno Para despejar Porque no sé Donde iba Mi amigo Terni La llevamos Claro que sí Se la lleva Pepe Tras para De Jong Tocando con Aguagoyan Deja para Pulivali Endi D Ahora abriendo La llegada De Wambisaka De quedarse atrás Se pasan Dentro de Mison Maung Llega el remate El hijo De Jong Busca el pasillo Interior Ahí a Wambisaka Mison Maung Y Mison Maung Que hace el segundo 0-2 Marca El inglés Marca Mison Maung Que ha hecho dos Ha hecho dos Los mismos dos Que pudo hacer en la ida Los ha hecho ahora en la vuelta Tadekis ya se ha bajado Tadekis ha bajado de la nube Ha vuelto a la realidad Y bueno pues Estamos ahora Ganando 0-2 En Alemania Al Bayern Leverkusen Pepe Pepe que lo va a aguantar Y ahí se va a acabar La primera parte Poco hay que comentar 2-0 Y 2 goles Correcto Correctísimo No sería un line Dark De sus subs Partidos por 10 ¿Cómo? He salido varias veces Con las prorrogas En las predicciones No La verdad que yo tenía Bastante claro El resultado de la predicción ¿Has sido claro vosotros? No me he liado En ningún momento La verdad Te lo expliqué el otro día A mí me quedó muy claro ¿Qué es esa idea Que propones Jordi? Serie Versus subs 3 partidos por día No entiendo Tocando con Mason Mount Tocando con Mason Mount Tocando con Mason Mount Otra vez la pared Tocando pared O si la defensa Que no tengo Mount ¿Quién está liberando El equipo Mason Mount Desde la media punta? Llevo muy bien El pase para Pepe Quería poner el ejemplo Rápido No ha sido bueno Vamos ahora Vamos Young Young que la pierde Vaya Leverkusen Que va a intentar salir Y yo que voy a intentar Hacer cambios Lo voy a dejar ya preparado Lo voy a dejar ya preparado Para jugadores que Necesitan Evidentemente Un descanso Que después de esto Vienen más partidos De Premier Dentro de nada Volveremos a jugar De la Champions Hay que ir pensando En hacer cambios Que traguan bisaca Que venía muy cansado Y así no me voy a dejar Dale McKinney Y Melan Que saldrá al campo Cuando se para el juego De Jong Lo aguanta Balón para Guavellán Guavellán Deja para llegar Rashford y Marcus Rashford Que hace el tercero Del partido Muy bien Rashford Muy bien Rashford Muy bien Guavellán Que me está buscando Me está moviendo Y bueno pues A las semifinales De la Champions Hemos pasado de caer La pasada temporada En ¿Qué ronda caímos La pasada temporada? En 16 Estamos en octavos Europa League Al meternos esta temporada En las semifinales De la Champions Que ni tan mal La verdad que ni tan mal Y compitiendo En la Premier League Tiene 6 jornadas Es fácil decir Que estás compitiendo En la Premier Cuando llevas 15 partidos Pero cuando llevas 32 No es tan fácil Y decir Oye Vale pues Cuestión de que acabe el partido Parece que lo acabaron En esa jugada Franky de Jong Atrás para Andy Y se acabó el partido Queridos amigos Doble de MISOMA Un gol de Marcus Ashford El Evercussion Que ha tirado un tiro En toda la eliminatoria Y nosotros que nos vamos A las semifinales Donde también parece que estará En Manchester City No lo sé Hay que confirmarlo Pero lo veremos Pues ahora Seguramente esté el City Seguramente estén Típicos No City Madrid Barça No Madrid Barça No El que puede estar Es el Inter de Milán Y el que puede estar Es el Liverpool Puede estar no Es que va a estar seguro Porque ha ganado 4-1 Pues mira Está el City Está el Liverpool Estamos nosotros Tres ingleses Y entre Inter y Borussia Dortmund Se debe decidir El otro semifinalista Ojalá me toque el ganador De ese eliminatorio Porque me parece el peor equipo Pase Borussia Dortmund Pase Inter de Milán Me parecería El peor equipo De la semifinalista Y conocemos ya rival Y conocemos ya rival El City De mi amigo Pepe Amigo Mi amigo Pepe Lo querido amigo Pepe Lo querido amigo Pepe 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 Es Suecia Tío Porque me llegan selecciones Que no tengo representadas En mi equipo Pero ni Suecia Están representadas En mi equipo Está Elia Si Ocia Tierney España Serra Senegal Costa de Barfil Cabón Y nuestra Suecia A ver, ¿y ahora qué? Pues ahora nos vamos a enfrentar a los Sainz A Southampton De Ralph Asenhutel Y a ver Porque venimos al Southampton Apenas tres días después en Leicester Tres o cuatro días después en Newcastle Tres días después en City de la Champions Ah, la cosa apretada, eh Ah, la cosa realmente apretada Voy a sacar a Willock Para este partido, Mason Mount descansa Pues quién baja resistencia Ulibarín, 73 de resistencia Ahora a Williams Alibar No voy a cambiar nada más Dos cambios, tengo un par de cambios Sainz, Willock Y en el Emirates Contra Southampton Y jugándonos la Premier League A estas alturas de temporada Ganamos 2-0 Ganamos 2-0 Pepe Transforma y un penalti Sule Que es expulsado otra vez Ha sido expulsado hace nada Puede ser expulsado Y Franky De Jong ha sido el que ha marcado El otro gol Quedan cinco partidos El campeón Dark Mourinho quejándose del calendario Pepe nos ha jodido la serie del Inter Pepe Pepe nos ha jodido varias veces Y este partido contra City Es un partido de estos De que el equipo va acelerado La simulación Como muchas veces contra Liverpool Contra el Bayern de Múnich Y es un equipo que la simulación Va aceleradísimo Una locura La velocidad a la que juegan Tiene mucho ojo Mucho ojo con el El City Me he puesto segundo Un partido más Que City Y el City que gana Si gana Era Era Lo esperado El Liverpool sigue a 4 puntos Con un partido más El City sigue A 2 puntos Y con un enfrentamiento directo Contra el City Es que contra el City No vamos a jugar todo Prácticamente Porque No se si el City Puede ser finalista De la FI Cup Juramente A ver cual es la otra semifinal Porque no me extrañaría Encontrarme al City Y nada A ver Tengo Chelsea Pero igualmente El City Va a ser Nuestro rival En la penúltima jornada De Premier Y en las semifinales De la Champions Que no es poca cosa No es poca cosa Y este partido contra el Leicester Pues es un partido Importante Porque el Leicester Es un equipo Bastante problemático Es bastante problemático Este partido Un partido Un rival Difícil Y si queremos Ganar la Premier A ver Tampoco nos vamos a engañar Era nuestro objetivo Pero si a 5 jornadas El final Ganar la Premier Hombre Pasa a ser un objetivo Pasa a ser un objetivo Viendo que a 5 jornadas El final No dependo de mi mismo Porque el Liverpool Me saca 4 puntos Partido más Me quedaría yo Un punto por debajo De ganar yo Todos mis partidos No dependemos de nosotros mismos Pero a partir de 5 jornadas Puedo ser campeón Sí Pobre Vamos a competirlo hasta el final Vamos a competirlo hasta el maldito final Vamos a poner Por aquí Predicción Vale Predicción Iniciamos Predicción Esto es Premier League Jornada 34 Sí, ¿no? Jornada 34 Jornada 34 Arsenal Leicester Voy a poner una predicción Vamos a verlo en simulación visual Y Va a ser partido Muchísimo No juega Sule Por sanción Y es que el equipo está bien El resto del equipo está bien Estamos jugando la Estamos jugando la Premier Y el Leicester viene cansado Seguramente haya jugado Revolupa League Tenkoic Con él Chuzuri Praet Mendy Madison EI Es raro que me saca el Leicester Que ha perdido a A su faro A A su escoba Sí Espere ¿Alguien recuerda cuando Yeritoix dijo que si ganaba ese triplete Empezaba a dar mucha más No recuerdo Está grabado Está grabado William Está grabado ¿Dijo algún número? No creo que no dijo el número Pero bueno Todos sois aquí testigos De Estoy haciendo esto en directo Sin trampa No es un vídeo grabado Ojo Rashford Que tenía la primera Es Michael Que salva Michael Que salva Uff Ha rematado Puli Ha sacado la defensa Y el rechace Lo ha atrapado Es Michael Seguimos Seguimos Bueno ¿Cómo hemos empezado? Mount Que se va Mount Pero bueno ¿Cómo está Misombaui ¿Cómo está el equipo? ¿Pero qué? Menos nueve minutos Contra el Leicester El equipo ahora mismo De moral De moral Está aquí arriba En el techo Está tocando techo El equipo de moral Madre mía Están que se lo creen Completamente Por cierto La predicción sigue abierta Igual Si queréis ganar Punto Ganar Pues el balón de Tierney Lo ha recibido de John Toca para Mason Nadie había fallado El pase Pero el pase de Tierney Es que no sé No me esperaba Que lo recibiese nadie Normalmente Cuando se le ha dado Un balón así Es para regalarlo Todo el equipo Me está empezando A entusiasmar Mão No vamos allá No vamos allá Uff Salva a Schmeichel El segundo No me preocupa No marcar el segundo Porque estamos llegando Yo creo que es Un par de jugadas Más que llegue Tampoco me preocupa Porque es que el Leicester No llega Se con Rashford Gol de Rashford Es que es lo que digo Estamos pegando aquí Al Leicester Una increíble En primera media hora Estamos haciendo Madre mía Al Leicester Que va perdidísimo Perdidísimo Al Leicester Que junto al City Eran los dos rivales Más duros Que me quedaban En este tramo final Parece que al Leicester Nos lo vamos a ventilar Rápido y fácil Bombi saca Que se mete para adentro A ver A ver A ver No te vengas aquí arriba Tampoco sabes Tampoco te vas a Hacer ahora La jugada de Messi Llegada del Leicester A ver el Leicester En su primera llegada No lo hace No lo hace No lo hace Vale Salimos Salimos Talibán me ha separado el largo No va a llegar Pepe El Leicester El Leicester lo va a intentar Pero esta va a ser Ya la última Ya la última Y como se entretengan mucho Nada Aquí ya no hay jugada Ni nada 2 a 0 Descanso 5 tiros 3 oportunidades Y una primera parte Yo creo Realmente buena Cambios No veo Un cansancio No veo muchísimo Cansancio ahora mismo Pero una cosa voy a decir Una cosa voy a decir Vamos a limitar El cansancio al máximo ¿Cómo limitamos El cansancio al máximo? Pues los laterales Se van a quedar atrás Aguamaya y Pepe Junto con Mason Mount Van a ir fuera Y no por nada No por nada Van a ir fuera Porque Quiero Cuidarlos Quiero cuidarlos Porque claro Es que después de enfrentarnos Al Leicester en este partido Vamos a tener que jugar Contra En Newcastle Apenas 3-4 días Y 3 días después Contra el City Así que si podemos quitarle Esta media hora En un partido que estamos ganando 2 a 0 Ahí Quita 2-3 Porque son los que menos Resisten Qué jugada Qué jugada Mecani con De Jong Y De Jong Con Gareth Bale Gareth Bale Que no había marcado hoy Esto Esto es over No iba a faltar No iba a faltar La cita con el gol Este Gareth Bale Del Arsenal Que Tiene nada que ver Con el Real Madrid Y con el actual De Tottenham Que tampoco está al nivel Vamos a ver Que Bale iba a ser Una decepción en el Tottenham Yo creo que lo teníamos Todos claro Alguien de verdad Confiaba en que Bale Iba a jugar bien Ha marcado De Jong El cuarto Estamos ganando 4-0 Al Leicester Leicester Un equipo Pero es verdad Que ha sacado un 11 raro Es verdad Que el Leicester Ha sacado un 11 raro Dos jugadores estaban No se Confiaba en que el Leicester Un poco más de cara La verdad es que no Ha sido muy superado Todo el partido No se va a ir al Leicester Que lo intenta Lo intenta 0-1-2-70 de partido Lama a Kenny Eso Suena de Jong Balón para Bale No va a llegar Bale Michael que se lo va a llevar Artei está muerto De hecho O sea No hay Trasford Lleva todo el partido Haciendo bastante daño A ver ¿Qué me decís por ahí? Picha Gaich No sé quién es Gaich A-87 No me suena a mí Ningún Gaich A-87 A-87 Igual es más 87 De potencial Me suena a un tal Adolfo Gaich O algo así Puede ser delantero Pero es que no sé No entiendo tu mensaje La verdad Está haciendo el directo Pero ¿Estás viendo el directo? ¿Ha leído el título? Aparecía el quinto de McKinney No sé si ha venido fuera de juego O falta o lo que sea Le ha acabado el partido 4-0 Le hemos quitado media parte A Nao Pepe y a Mamellán Ha sido media parte La que hemos marcado Trofocole Ha salido todo Perfecto Perfecto Pues Completamos aquí la predicción Gana el Arsenal Ganáis puntos Los que habéis apuntado Y Tenemos ya la siguiente predicción Voy a poner una predicción Contra Newcastle Voy a poner una predicción En esta semifinal Contra Newcastle ¿Vale? FA Cup 1-2 Vale, vale Voy a poner predicción Para las semifinales ¿Por qué? Porque igual nos echan Y porque voy a hacer notaciones Pongo ya la predicción Avanzamos hasta el día del partido Y vamos viendo el 11 Voy a haber puesto un par de minutos Porque avanzo un poco Y empató ¿Y? Oh Ahora miramos Pongo que sigue Dice el Sanjo Ahora Ahora vemos la Premier Vamos a ir por partes La Premier ahora la vamos a aparcar un poco Porque viene esta semifinal de Pickup Después La semifinal de la Champions Y a ver aquí Rotaciones Pues mira Bale es el delantero de la Copa Bale es el delantero de las Copas Saka va a ser el extremo de las Copas Nada, en serio Y no sé Voy a sacar la salivada por Kulibaly Porque Kulibaly tiene muy poca resistencia Y podemos tener problemas ahí en ese Sí voy a dejar a Mason Mount Pepe y a Guameyang Sí que lo voy a dejar en el banco Yo porque pues Qué útil es Martinelli y Gendusi Están un poco apagados Un poco Fuera Lo voy a convocar a Gendusi Y Mira voy a convocar a Martinelli A Guameyang sí que lo voy a dejar Que creo que puede ser diferencial También voy a dejar a Kulibaly Por si tenemos que reforzar un poco Pues mira Nos quedamos De ahí quedate en el centro Vamos a enfrentar a Newcastle He hecho cambios He hecho cambios Dejo a jugadores importantes dentro Pero claro Rapsort tiene más de 90 de resistencia De ahí ya tiene 99 Individu también 90 y pico Kulibaly tiene 90 y pico los dos Kulibaly es el único que veo ahí Que se puede caer en la Pufón He dado cuenta Sabemos el aire Pues ya está Arsenal-Newcastle Jugamos en Wembley La Final Clive-Fey Cup A partido único Aquí la apuesta es Pura Aquí la apuesta si es a quién pasa la final No es a los 90 minutos Aquí hay que saber quién pasa la final Si nosotros o ellos Si el partido acaba en empate Y se decide en penaltis Si que se contará en un empate Solo en caso de penaltis Estará como empate la apuesta Pues ya está Pues vamos al lío Pero vamos a ver El Rolfo Gaits ¿Está viendo el directo? Sí, es muy parecido a Jovic en el juego Pero ambos en la vida real Me gusta esa comparación Transfer con el DD Balón para De Jong De Jong dentro del área De Jong busca el espacio Están rechazando la defensa Pero Ojo a eso Ojo a eso Y ojo al Newcastle Porque Newcastle va a replegar Y va a salir a la contra Y claro Ahí me ha pillado con solo dos defensas atrás Vamos a dejar a los laterales atrás No me apetece una contra Y los laterales Ofensivamente Tampoco es que aporte una barba Baja Bale La ha bajado Bale Mal, pero la ha bajado Bale Esos balones siempre se pierden Bale tiene Alto Bale La capacidad de esa Bueno, pues Ahí vamos, ¿no? Que balón de De Jong para Rashford Uf, Dubravka Dubravka Que siga liando Dubravka Que siga liando el solo El Newcastle tiene que estar flipando Es el FK Para el logro Muy buen logro para el Él presionando Esto no lo verás en la vida real Esto no lo verás en la vida real Recupera a Misoma Aunque lo ha hecho a Misoma Quien está a Misoma Aunque busca el disparo potentísimo Salvador Baleca El Pero vamos a ver El 39 Quien era Longstar Llevado Boom Turner Despejamos Dándolo Vamos a ver Vale Salimos, salimos, salimos Salimos rápido Salimos rápido De Jong Abriendo para Wambisaka Ojo Wambisaka Con espacio Wambisaka Wambisaka Para Dubravka Para Dubravka Le acaba sacando la defensa Vamos con Wambisaka Vamos para Bale Bale penalti 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 A mi amigo Que eres Bale Vale Bale Que tiene que tirarlo Bale Vale No lo he pegado No se ha dado bien La verdad He pegado el penalti Bastante mal Pero ha entrado Gol de Gareth Bale Tenía que tirarlo a él Tenía que tirarlo a él Y mira que Rashford Era bastante mejor tirándolo Habría tirado mejor el penalti Con Rashford Habría que tirarlo con Bale Habría que tirarlo con Bale Hombre Ahí está Gareth Bale Líder del equipo En las copas El primero de esta semifinal Bien tío Bien Vecto Muy bien Queda tiempo todavía 5 minutos Para acabar la primera mitad El resultado es favorable Muy favorable Favorable tampoco Es un gol favorable 143 Ese partido Hemos regalado ese balón Pero Newcastle Si no se da prisa No va a tener tiempo Un minuto de descuento Si va a tener tiempo Ojos de centro Vale La saca Sule Tiene que buscar saca Pero no Nos queda tiempo Vale Vale Viva España Y la Guardia Civil Ojo ese Ese emblema De Luisillo Utrera Que es el emblema Creo de 3 meses Dos meses Dos meses Dos meses Es emblema Es el de dos meses Los emblemas Tío Los emblemas Molan Los estuve haciendo el otro día Molan La calavera Con las estrellas No se ve demasiado Porque al final Es que es algo así Algo minúsculo Pero no se ve Pero mola tío A mi me molan Esos emblemas Nuevos que he hecho Más que los balones Antes Los balones eran Muy simples Los balones de colores Esto la verdad No puede engañar Es el mismo emblema En diferentes colores Pero me mola más Mason Mount Tocando para Tierney Con Saka Pero no lo ha conseguido Recupera Quiero en Tierney otra vez Mason Mount Con Bale Bale abriendo para Rashford Por Tocando atrás Tocando Ahí Muy fácil Muy fácil tío Formad ahí el triángulo Perdez el tiempo que queráis Dion Dion Busca a Bale El disparo Diría que con pierna derecha No ha sido demasiado Sidi Que para Saka No va a llegar Saka No Saka de puerta A ver si puedo hacer cambios Debería hacer cambios Debería hacer cambios Mount va a ir fuera seguro Porque lo que viene después Es lo que viene Voy a sacar a Induzzi Lleva mucho sin jugar Y meto a De Jong Ahí de media punta Pues que Lo normal sería Quitar a Bale y Saka Pero creo que voy a quitar a Bale Rashford Incluso 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 quitar a De Jong Incluso quitar a De Jong Voy a meter a Bale aquí de media punta Voy a hacer eso Dejo a Bale arriba Voy a dejar a Bale de media punta Y quitar a De Jong A ver De Jong realmente va con 99 de resistencia No creo que eso vaya a cansar Para el partido Pero Y si, si Se cansa un poco Pues lo evitamos Bale en la media punta A Guameyang y Martinelli A ver si Bale engancha a uno más Si no pasa yo Pues ha metido el penalti Y con eso Lo suficiente Complique el partido Saka Juega con Balón de Dendidic De nuevo Gendou sigue Pierde Y en Nueca es el que va a intentar salir Son estos laterales Ahí atrás Defendiendo Como banda Que llega Meli se pasa Tierney ahora Dos para uno Y Bale Bale no Que tiene que Salvar Ojo el remate En el corner Vamos a ver Vamos a ver 15 minutos quedan Que no se nos vaya a liar Balón para Guameyang Que no la baja Ojo Newcastle Ojo Newcastle Que se estaba viendo venir Estaba viendo venir el gol Newcastle no estaba haciendo nada Y de repente En los últimos 10 minutos Empieza aquí a llegar Y marca De repente De repente Ojo Bale con Guameyang Mira de fondo Balón atrás No va a llegar Bale tío Joder Vamos a ir a la prórroga En serio Como sobra la prórroga Tío Como sobra la prórroga Tío Con un Newcastle Que no ha hecho nada En todos los partidos De repente Ha llegado dos o tres veces Ahí Y ha marcado A la mierda tío A la prórroga No me preocupa A la prórroga Porque no veo Newcastle El lineal Me preocupa Es el cansancio Que lleva esto Y me preocupa ¿Ha sido penalti? Ha sido penalti Minuto Con plenísimo minuto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A ver chicos Estamos hablando De uno de los mayores Robos de la historia ¡Suscríbete!